Hola a todos como están bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy Natuchis para los que no me conocen y como pudieron ver en el título nada voy a estarles hablando un poco de todo así que ustedes siéntense tranquilos tomen café jugo agua no sé si hace calor o frío en donde estén así que nada eso yo mientras tanto voy a tomar mi agua mientras tanto yo voy a ir dibujando para no aburrirme yo tampoco y para mostrarles algo al final voy a estar dibujando acá me parece maravilloso es mi cuaderno de dibujos no es mi cuaderno estoy muy estúpida bueno vieron que estamos en la cuarentena yo este vídeo yo no sé cuándo lo voy a subir no sé espero que sea pronto ayer creo que fue no me acuerdo se hizo una semana de que estamos encerrados básicamente obviamente tuve que salir a comprar algo nada quiero que me comenten ustedes cómo están viviendo esta cuarentena que hacen para no aburrirse prácticamente en esta cuarentena yo no sabía qué hacer me estaba volviendo loca literal no encontraba cosas para hacer hasta que descubrí tiktok chicos si yo no no era muy yo no era mucho de tiktok hasta que nada lo descubrí y literalmente me enamoré de esa aplicación si no me seguís no sé qué estás esperando anda a seguirme por favor mis vídeos son los mejores en tiktok no me tiro bueno hasta que el profe nos mandó un mail que vayamos practicando inglés y estudiando y nada eso fue como que me mantuvo la mente ocupada literalmente me parece maravilloso hay encima yo no entiendo de chicos o sea ustedes que hay algunos que se quejan de que tienen tareas y clases online o sea yo en ese tiempo ni eso tenía chicos saben lo que hubiera dado no poder ir a la escuela y estudiar desde mi casa o sea bueno de hecho si no había ido un año creo pero por razones donde las maestras venían ay si que lindo recuerdo que ellos venían a mi casa pero nada no sé de qué se quejan chicos yo literalmente estaría feliz porque uno en la casa es como que se siente cómodo no te tenés que arreglar tanto como por ejemplo yo chicos o sea arriba estoy muy arreglada pero abajo estoy con mi pijama literal eso es lo bueno eso fue muy incómodo chicos bueno pero yo creo que esta cuarentena nos sirve de algo no yo no sé si ustedes pensarán lo mismo pero nos sirvió para que estemos más conectados no solamente dentro de nuestra familia sino conocer más con quienes vivimos no porque prácticamente era como vivir con un desconocido era un ole chau comían se iban a trabajar y listo no salvo los fines de semana cuando salían no pero obviamente obviamente nos hizo como valorar más las cosas y las personas vieron que en el tema de Amcor lo decía como que extrañaba ese abrazo estás acá a pocas cuadras y no te puedo ver básicamente es eso literalmente ese tema fue brutal lo vi con toda mi alma y creo que nos hizo ser más solidario de no pensar tanto en nosotros mismos no ser tan egoísta y pensar en los demás aunque bueno muchos no cumplieron la cuarentena obviamente pero bueno más allá de todo eso creo que esto no nos va a servir para cuando todo esto termine y sé que muchos decían uy no pero es el fin del mundo chabón es el apocalipsis vamos a morir todos déjenme decirles que no que eso todavía falta obviamente Dios es seguro que va a venir pero todavía no es el tiempo simplemente esto es para que también lo busquen un poco más a Dios he visto casos así que está pasando todo esto y muchas personas lo están buscando vieron es como cuando te pasan cosas malas y a quien recurrís a Dios obviamente cuando te pasan cosas buenas es como que te olvidas de él lamentablemente hay fallecidos con todo esto pero creo que tenemos que seguir lo que nos dicen vamos a salir de nuestra casa salvo que sea un caso de emergencia creo que un día antes de que editen la cuarentena había grabado un video no sé si está lo voy a pasar no lo grabé muy bien que digamos porque literalmente no había nadie en ese momento y tenían un caso de que me roban el celular así que nada quiero tengo miedo que me pongan el celular todo pero todo vacío no está ni el loro obviamente tengo miedo no me creo la uy no es una pandemia no chicos obviamente tengo miedo pero confío muchísimo pero muchísimo en Dios que todo esto va a pasar y de alguna u otra manera nos va a cambiar la vida ¿no? yo siento eso que nos va a hacer sentir mejor personas valorar más todo creo que es eso es importante porque prácticamente ya ni nos mirábamos a los ojos estábamos todo el tiempo con los celulares y nada y aparte también pasar más tiempo con los padres con la pareja con los hijos nada creo que tú es un punto bueno ¿no? más allá de que extrañemos salir de que extrañemos a nuestros amigos veámosle también el lado positivo bueno y ahora sí a lo que venía nada salté hablando de la cuarentena cuando en realidad igual vamos a hablar de un poco así que ustedes tranquilos relax 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 ok la cuarentena me tiene estúpida chicos así que ignórenme eso juventud hoy en día es que es maravillosa nada muchos me estuvieron haciendo esta pregunta algunos se dieron cuenta de otros ¿no? estoy embarazada no mentira no no con eso no se joden si grababa con alguien mis videos si había otra persona porque siempre miraba para los costados y la respuesta es que no lo sé chicos I don't know no puedo estar en serio no lo sé no puedo girar la cámara pero no no grabo con nadie mis videos hay una fucking ventana ahí que es donde me refleja mi hermoso no mentira es porque soy sexy hay una ventana ahí en el cual es imposible que alguien me vea no después les voy a mostrar una foto pero no grabo con nadie o sea ay chicos qué vergüenza yo no sé si a alguien más le pasa esto quiero que me digan en los comentarios que no soy la única loca que le pasa esto vámonos 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 déficit vámonos pero o si a alguien le pasó alguna vez como si hubiera alguien que me respondiera lo que yo digo o que se riera de mis boludo y tal vez en este video lo haga pero es inconscientemente no sé perdón no sé nada chicos tengo hambre tengo sueño trato de de hacer mi vida como la hacía antes porque si no me voy a volver una vaca de tanto como así que nada trato de hacer ejercicio también de no perder esa rutina nada lo hay nadie grabando conmigo los videos pero cuando se autorresponden a ustedes mismos ahora me decían no viste bueno así me pasa pero siento como que me saqué un peso encima al decirlo y claramente quizás en los próximos videos lo voy a seguir haciendo pero es inconscientemente chicos no lo hago propósito ni para llamar la atención otra cosa que también me preguntaban de mi edad cuántos años tenía vieron que hermoso que es bro o sea ha recambiado el tema no 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 hablando en serio muchos me preguntaban en mi edad ustedes saben que a mí no me gusta decirlo pero no me va a quedar otra que decirlo porque así ustedes también se sacan la duda obviamente no no lo pienso poner como título porque ya veo que todos van a entrar o sí capaz que sí no no lo sé dice cuando van a ver este video chicos así que no tengo la menor idea pero nada qué horror yo les conté eso así que sé que muchos dirán tenés actitudes de niña y qué te importa no mentira o sea chicos yo mi mi niñez y mi sentido del humor no lo voy a dejar por nada al mundo salvo que haya que hablar o algún tema serio obviamente ahí sí pero tengo a lo ponía mute tengo 26 casi 27 chicos ay qué horror nada yo sé que no parezco que que aparento de menos eso es bueno tiene un punto a mi favor pero por otro lado no porque tengo que andar mostrando mi documento y literalmente chicos me suena el estómago eruto o sea estoy en pijama qué más no bueno ya el dibujo lo terminé así que antes de mostrárselo le voy a mostrar los demás dibujos que creo que ya lo vieron en mi instagram natifernandez creo que era nada muchos ya lo habrán visto algunos dibujos me falta terminar por lo que ven digamos que las mandalas me gustan más porque dibujando digamos que bien este me falta terminar lo amé este dibujo les juro que lo amé pero nunca lo terminé alta búlgula ese ese es horrible creo que no me gusta es el que más odio o sea por las tazas porque no como mucho que decir que es arreglar bueno son las manos de miki porque hablaba así y en el medio de su mundo es como formando un corazón y en el medio es el planeta tierra chicos básicamente su significado es refiriéndose que tenemos que ser más amorosos con todos que esto que está pasando nos está uniendo más y más porque a todos los países les está ocurriendo tal vez en otros países un poco más en otros menos pero básicamente darse cuenta creo que lo dije en el video de Amcor que no sé creo que no lo dije no sé todos somos iguales esto puede afectar tanto a rico como pobre ni todo el dinero del mundo te puede salvar sé que hay muchas personas que antes de que todo esto pasara decían no yo no me junto con este porque es así o sea no chicos y piensen reflexionen un poco ahora que están ahí al pedo para aquellas personas que pensaban así de esa forma todos somos iguales nadie es más ni menos y pienso que esto nos está haciendo ser más solidarios lo he visto cuando fui a comprar como que la gente es como que al tener miedo es como que hola es como que son como no sé como que tienen más empatía con unos con otros a no ser tan egoístas pensar en las otras personas y quedarnos en casa nada espero que les haya gustado y bueno nada eso no a no quejarnos tanto de las cosas que pasan no 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 tengo más nada que decir creo que tenía que cerrar con esa reflexión con ese mensaje no porque básicamente todo el mundo está bueno no todo el mundo algunos están como muy revolucionados yo sé que cuesta demasiado no poder salir que extrañamos pero hagámoslo no solamente por nosotros sino también para cuidar a los demás no tengo más nada que decir chicos prácticamente ya lo he dicho todo esto fue como un confesionario literal me sentí así ok no tengo más nada que decir nosotros nos volveremos a encontrar en un próximo video porque me no apareció me pareció ver como una sombra nada más por decir nosotros nos volveremos a encontrar en un próximo video pero hasta entonces no dejen sonreír disfrutar la vida bye ay está lejos esto no